La Embajada de Chile en Nicaragua entregó este miércoles al Instituto Nicaragüense de la Cultura el archivo de Rubén Darío. Se ha hecho una reproducción facsimilar exacta del original que está incluido en unos pendrives que Chile le entrega a Nicaragua en los que se reproducen estos documentos, son más de mil papeles en definitiva. El archivo en digital incluye cartas, poemas, libros y otros manuscritos del gran revolucionario de las letras castellanas. Es una serie de pístolas, de cartas, de poemas, manuscritos y está considerado por los daristas y darianos nicaragüenses como uno de los archivos más importantes junto con el de España. Para nosotros esto viene a enriquecer el acervo de la Biblioteca Nacional Rubén Darío, que lleva su nombre además, y viene a ser material de estudio para nuestros escritores, para nuestros investigadores, para los filólogos, para los especialistas en esta rama de la literatura, que puedan ellos contar con este material en nuestra Biblioteca Nacional. La entrega la realizó el embajador chileno José Miguel de la Cruz al director del INC Luis Morales. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional procedió a tramitar ante el plenario la iniciativa de ley para declarar a su eminencia reverendísima Cardenal Miguel Ovando como prócero nacional de la paz y reconciliación. Luego de ser presentada la iniciativa por la primera secretaria del Parlamento, diputada Alba Palacios, el presidente de este poder del Estado, Santos, René Núñez, remitió la iniciativa a la Comisión de Educación y Cultura del Departamento para su posterior discusión y consulta. Cabe señalar que la iniciativa fue introducida por el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, este martes 2 de febrero, en ocasión de conmemorarse los 90 años del natalicio del Cardenal Miguel. A fin de mejorar el servicio a la población, el gobierno sandinista, a través de la Mesa Técnica Nacional, otorgó a las cooperativas del transporte urbano e interurbano del país una prórroga de seis meses para la instalación de GPS en las unidades. El presidente, y por eso le dimos el agradecimiento a nuestro presidente, a la compañera Rosario, porque nos dio la prórroga, porque nosotros queremos que se abra un abanico, y se los explicamos, un abanico de posibilidades de mejoramiento, porque les decía, no es solo la tecnología, es cambio de actitudes, y ese cambio de actitudes va por procesos que debemos de establecer conjuntamente para poder ir mejorando nuestro sistema. Durante una reunión con la Mesa Técnica Nacional, los transportistas se mostraron satisfechos por el apoyo del gobierno sandinista en dar un plazo para la instalación de este moderno sistema, analizando los beneficios a fin de brindar un mejor servicio a la población. Estamos viendo el sistema de los GPS, nuestro comandante y nosotros como transportistas estamos en una sola vía, es de mejorar el servicio, de esta manera nuestro comandante, nuestro gobierno nos está apoyando y estamos en una plática para implementar los GPS en un promedio de unos seis meses. Esto se va a estar observando, analizando, analizando y viendo las mejoras para que todo Nicaragua vaya para un mejor funcionamiento. Y este es el tipo de gobierno que tenemos, nos llama al consenso para mejorar, para que nosotros hagamos propuestas de mejoramiento, para educarnos y para dar seguridad a nuestra población. Entonces, en este proceso vamos encaminados a terminar. Estos seis meses son para elaborar los pasos, la ruta a seguir para llegar a ese mejoramiento. En el país existen unas 3.500 unidades de buses interurbanas y 800 urbanas. Con el objetivo de fortalecer los mecanismos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Humana, jefes departamentales y distritales de la Policía Nacional y jefes de brigadas especiales, sostuvieron este miércoles una reunión en Managua. La seguridad de las familias nicaragüenses y sus comunidades. El tema de la seguridad escolar, que este próximo lunes comienzan las clases donde miles y miles de jóvenes asisten a los centros educativos, urbanos, rurales y sector montañoso. Todo el trabajo del dispositivo policial que tenemos que hacer para garantizar la tranquilidad y la seguridad a lo interno de los colegios y en la parte exterior de los colegios. El tema de la seguridad en el campo, para mejorar la protección a las diferentes cosechas, como es la de café, la de maní, la caña de azúcar y el seguir golpeando a las agrupaciones delincuenciales que se dedican a los delitos del robo de cosecha y abigiato. Los jefes distritales y departamentales estarán sosteniendo estas reuniones cada miércoles con la finalidad de brindar mayor seguridad de las familias nicaragüenses y sus comunidades en sus 153 municipios del país. La Asociación de Hoteles Pequeños en Nicaragua firmaron un convenio de colaboración con la Fundación Centro Empresarial Pelas, el cual pretende promover iniciativas y proyectos que permitan el fortalecimiento de la competitividad de estos negocios turísticos. El Intur, por medio de su codirectora compañera Anasha Campbell, participa como testigo de honor del convenio, que reviste de mucha importancia en el marco del modelo de alianza entre empresarios, trabajadores y gobierno. En cumplimiento del calendario escolar 2016, este miércoles se dio por iniciado el proceso de exámenes de reparación a nivel nacional. En el colegio La Hispanidad en el barrio Camilo Ortega, en el distrito 13 Managua, se hicieron presentes un total de 49 alumnos, quienes realizan los exámenes correspondientes a las asignaturas reprobadas. Yo me preparo todo el día, todo pasa estudiando, bueno, todo el año pasa estudiando. ¿Durante las vacaciones veniste al reforzamiento? Sí, desde el primer día viene al reforzamiento. Nunca dejé fallar. Me ayudó bastante, gracias a Dios, que me ha abierto el entendimiento. Le doy gracias a los profesores, a la profesora Emma Calero. Las asignaturas mayormente aprobadas son matemáticas y lengua y literatura, sin embargo, el Ministerio de Educación ha venido trabajando en el desarrollo de mecanismos que faciliten el aprendizaje de los niños. La salud del pueblo nicaragüense es una prioridad del gobierno sandinista. En cada municipio, comunidad y barrio se desarrollan acciones de prevención de las enfermedades de cara a evitar el incremento de casos positivos de Zika. En los temas de la prevención, ¿verdad? En contra del dengue, el chiquinguya y ahora con el Zika, ¿verdad? Tenemos cronogramas realizados ya, ¿verdad? En coordinación con los gabinetes, comunidad y familia, ¿verdad? La alcaldía municipal, servicios municipales y la comunidad organizada. Estamos llegando con los planes Calache, ¿verdad? Esto lo estamos realizando en coordinación también con el MinSA, ¿verdad? Que dispone de los recursos, ¿verdad? Humanos, la alcaldía municipal también. En el municipio de Ticuantepe, las autoridades locales cuentan con un plan específico de lucha contra el ADESAYIPTI, causante de varias enfermedades vectoriales. ¡Gracias!